Sí, estamos contentos, estamos avanzando, esperamos poder entregar para el segundo semestre, para que en el segundo semestre puedan arrancar las clases, y bueno, ahí metiéndole, porque es cierto que con los detalles se van ajustando los tiempos, estamos tratando de cerrar. La gente del barrio muy asombrada por la rapidez con la cual se hizo esta obra, la verdad que... Sí, todo el mundo está asombrado, pero bueno, es mucho gracias también a la tecnología. Los premodaldeados los levantamos en unos días, fueron los primeros días que hicimos. Los levantamos con las grúas y ya teníamos el 30-40% de la obra entre techo y premodaldeado. La verdad que ha quedado genial, es una obra de avanzada, podríamos decir, además es mucho espacio cubierto también. Sí, es una ampliación importante para el jardín, Paula, me parece. Sí, la verdad que es impresionante. Yo no había entrado, acabo de entrar y me encuentro con un edificio muy, muy grande. Sí, es un jardín, tiene tres salas, un espacio común, el Zoom, el Salón de Usos Múltiples, con cocina, tiene una cocina muy linda y después un área de dirección. Por ahí lo que ha quedado pendiente es que a todo el mundo le parece medio pequeño el patio, entiendo que es el lote que se ha podido conseguir, como se ha podido ir haciéndolo salir y gestionándolo. Pero bueno, nosotros estamos contentos con los resultados, cómo está quedando, con las cuadrillas que hemos tenido. Así que bueno, esperamos poder ir sacando los últimos detalles y entregarla lo antes posible. ¿A fin de mes? Mira, yo no te voy a prometer eso porque por ahí ya ha pasado que con los objetivos que teníamos, vea, apurada de la tal fecha que después no llegábamos, pero yo creo que va a estar para que puedan empezar las clases en segundo semestre.